Dicen que ya no me quieres Cuando llorando dijiste No vuelvas más por aquí Por eso quiero yo decirte Que no importa ni un santo Sé que tus pares te obligan a casarte por la puerta Y algún día seré rico Te habrás de arrepentirse Y ya nada será igual Nada será igual Ya lo verás Por eso quiero yo decirte Que no importa ni un santo Sé que tus pares te obligan a casarte por la puerta Y algún día seré rico Te habrás de arrepentirse Y ya nada será igual Nada será igual Ya lo verás Veo que no serás mía Pero antes que seas de él Te mato y luego le mato Y después me mato yo Por eso quiero yo decirte Que no importa ni un santo Sé que tus pares te obligan a casarte por la puerta Y algún día seré rico Te habrás de arrepentirse Y ya nada será igual Nada será igual Ya lo verás Ya lo verás Que no tengas ni un santo Gracias.